Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Mateo Random y en esta ocasión les voy a mostrar lo que compré del Mundial Brasil 2014. Tengo la mascota oficial que vendría a ser Fuleco, tengo la brazuca, la pelota y tengo Fuleco en versión miniatura. Bien, esta mascota la compré más o menos ya hace unos 2-3 años, la compré por Ebay y me la llegó, más o menos si se demoró en llegármela, la compré alrededor de unos 25 dólares más o menos. Es media grande y es bonita, es de felpa y es como un peluchito. Bien, después me compré la brazuca ya que estaba muy bonito el color, como pueden ver es porte de mi mano, no es muy grande. Quería comprarme la grande pero me gustó este modelo y me terminé comprando la pequeña. Esta brazuca me costó alrededor de unos 20 dólares, casi 30 dólares, igual me compré por Ebay y me la llegó. Bien, después tenemos a Fuleco en versión miniatura, si se puede decir así. Esta es de un material más brilloso y más duro, a diferencia del peluche. Me gustó mucho los detalles que tiene, como pueden ver, los acabados que tiene son realmente estupendos. Y esa es mi colección de cosas del mundial, Brasil 2014. Espero que le den like al video. Si es así, se pueden suscribir al canal. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden comentar y activar las notificaciones para que YouTube les indique cuando suba un nuevo video. Si este video tiene mucha acogida, subiré de otro mundial, así la pelota o la mascota. Y bueno, eso es todo. Y yo me despido. Hasta luego.